...en travesías de la unidad, entregados al continuo de la vida, de lo imposible, de lo desconocido, de lo inimaginado, surcando esta realidad más irreal que nuestros sueños más cruzados. En la nave cuerpo viajan ellos. Están acá para demostrar las habilidades de la acrobacia mezcladas por la danza. Con ustedes, Marta y Janeth, vuestro voto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.